¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias. Hola, señora. ¿Cómo están? ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, amigos, como siempre, a las personas que nos acompañan en el estudio. Y muchísimas gracias, amigos, a ustedes por acompañarnos todos los días desde sus casas. Cada día vemos como muchas mujeres caen en manos de inescrupulosos que ofreciéndoles belleza inmediata a bajo costo, las someten a procedimientos peligrosos con consecuencias muchas veces fatales. Por favor, no se pierda lo que sigue, porque hoy, aquí en Doctor TV, le vamos a revelar toda la verdad sobre la liposucción. Y para eso, nos acompaña hoy aquí, nuestro buen amigo, el Doctor Juan Carlos Comitre Berri, cirujano plástico. ¡Bienvenido! Hola, Juanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Hola, Tomi. Gracias. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Da igual, Manet. Bienvenido. A ver, Doctor Comitre, no se puede hacer liposucción en todo el cuerpo. O sea, hay zonas más específicas en las cuales se puede modelar un cuerpo, que es más o menos lo que uno está haciendo. Claro, el cuerpo, digamos, va variando de acuerdo a las edades, ¿no? Pero normalmente, el cuerpo en ciertas áreas tiene tendencia a acumular más tejido graso, porque hay un mayor número... Justo lo tenemos por acá. Vamos a ir mirando. A ver, un poquito. En estas imágenes... Correcto. Cuando tenemos mayor tendencia, acúmulo de grasa a nivel del abdomen, a nivel de las caderas, a nivel de entrepierna y a nivel de la espalda. En un procedimiento de una liposucción, las áreas donde mayor cantidad de volumen encontramos es en esta zona, que es la zona abdominal. Tenemos la zona de la cintura alta. Tenemos la región trocantérica o de las caderas. Tenemos la región de la entrepierna. Y también en algunos pacientes se va a hacer en la región del brazo, que sería por detrás del tríceps, que sería en esta zona de acá, las zonas más importantes a trabajar en un paciente. Así mismo, también es importante que en el paciente, acá vemos en la espalda, hacer una evaluación de la capacidad del tejido, para ver si el tejido va a tener una buena capacidad de retracción. Porque si no hay una buena capacidad de retracción, en este caso, en estos pacientes, es más importante las dermolipectomías. Ya no sería un paciente candidato a una liposucción. En este caso, vamos a hablar en este paciente, volúmenes. A este paciente yo calculo así, a grosso modo, que le vamos a sacar más de 8 litros. Vamos a ver los pros y los contras que pudieran haber con un procedimiento de liposucción. Vamos a ver, adelante, acompáñenos, por favor, doctor Comitri. Muy bien. Vamos a ver primero, un poquito más acá, por favor, eso. Los pros, ¿qué nos puede ayudar? ¿En qué nos ayuda una liposucción? En tratamientos, primero, que pueden llegar a ser terapéuticos. No necesariamente estéticos, sino también pueden ser terapéuticos. Adelante, por favor, señor director. Vamos a ver. Calidad de vida. Función renal, función cardiovascular, reduce el colesterol. Es importante. ¿Es verdad, doctor, que sacando grasita vamos a reducir colesterol? Correcto. Hay pacientes que tienen grandes volúmenes de grasa. Entonces, la función cardiovascular, al sacar el tejido graso, va a tener una menor sobrecarga. No solamente eso, la grasa también produce una alteración a nivel de lo que es estrógenos y progesterona, con lo cual mejora la calidad de vida del paciente en el caso de las mujeres, que es lo que estamos tocando ahora. En el punto de vista. Mejora la función renal, lógico. Si hay una función cardiovascular sobrecargada por aumento de grasas, de lipios, a nivel de los vasos, va a mejorar también la función renal. Va a disminuir el colesterol y va a mejorar, lo más importante, la calidad de vida, que es lo que estamos buscando en estos pacientes. De acuerdo. Ahora, estas son para nuestro estado de salud general. Correcto. Ahora, los pros, los procedimientos a favor estéticos, que eso también puede ayudar. Adelante, vamos a ver. Veamos. Mejora las formas, reduce las tallas, mejora la autoestima. De hecho, especialmente en aquellos pacientes que ya optaron y decidieron por hacer un cambio de vida saludable y queda con un remanente de grasa que uno le gustaría extirpar. Sobre todo. Ahora, hay que ver eso que es importante, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere mejorar formas. Hay pacientes que ya tienen, de alguna manera, exorbitante, tienen las hemorfías corporales avariado mucho en formas. En ese caso, por ejemplo, hay que conversar bien con el paciente que va a disminuir, digamos, en volumen, no a bajar de peso. En las zonas donde se localiza la grasa, va a disminuir. Pero hay factores que tienen que sumar. La calidad de piel, la edad del paciente, para que esa piel retrae y tener buenos resultados. En una liposucción, ¿qué obtenemos? Mejorar formas y disminuir tallas. La baja de peso es muy relativo. Porque yo puedo sacar un kilo de grasa, pero puede estar distribuido de una forma, digamos, diferente. Intra abdominal, incluso. Exacto. Y ocupar un volumen muy grande, ¿no? Ajá. Entonces, en ese factor sí es importante considerar eso, ¿no? Perfecto. Comunicación médico-paciente es fundamental. Vamos a ver los contras. Por favor, preste mucha atención, señora. Los contras de una liposucción. Todas estas son complicaciones postoperatorias, complicaciones en el acto operatorio, complicaciones quirúrgicas en realidad. Lo importante es, por ejemplo, hacer una buena evaluación del paciente, un buen examen preoperatorio, un buen examen cardiovascular y todo lo necesario para que ese paciente esté apto para entrar a un quirófano. Dentro de las infecciones, tener mucho cuidado, porque está la faseitis necrotizante. Por eso tú comentaste algo. Tiene que ser un quirófano que esté preparado para manejar este tipo de pacientes, porque mucho de los, el manejo, como es un manejo dérmico, ahí está el astafilococo aureo, como tú bien sabes, que produce la faseitis necrotizante y puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, es importante los mecanismos de asepsia-antisepsia. No se sale en cualquier local, en cualquier sitio. Esto requiere todo procedimiento, no es un paseo en trineo, y sobre todo en cirugía plástica. Perfecto. Tenemos un video en el cual nuestro equipo de investigación descubrieron las increíbles negligencias que se pueden hacer por no respetar las normas. Adelante, señor director. Existen infinidad de clínicas y establecimientos que ofrecen liposucción, pero no todos son confiables. No se dejen engañar. Hoy vamos a desenmascarar a esos impostores de la salud que aprovechándose de la desesperación de muchas mujeres por perder esos kilitos de más, ponen en riesgo su salud y su vida. Vamos a llamar a un establecimiento que ofrece liposucción para ver qué nos comentan. Aló. Aló, buenos días, ¿qué tal? Llamaba por un anuncio en el diario en relación a una liposucción. Sí, claro, acá el procedimiento se hace solamente en tres horas, máximo cuatro, y usted después se puede ir a su casa. ¿Qué tipo de anestesia? Porque me preocupa mucho el quedarme dormida. Usted sabe todos los riesgos que hay. Claro. No sé qué. No, no se preocupe. Acá trabajamos con sedante a la vena. En todo caso, ¿no? Bueno, se puede venir con algún familiar y cuando termine el procedimiento se va con el familiar. Pero nada más que tres horas en el lipo. Y ahí la van a caer a su casa. Ah, son tres horas nada más la lipo. O sea, no me van a anestesiar, no me van a colocar anestesia general. Calma. Sí, pero ¿a qué sé? ¿A qué sé? No, 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 no. Eso sí, pues eso me digo. Eso sí, personalmente con el doctor. El doctor le explica todo. ¿Va a venir ahora? Sí, sí, sí. Ya, cuando venga ahora, le explica que habla conmigo, Carlos. Yo soy Carlos. Ok. ¿Ustedes? El doctor le hace un descuento. Ah, ya, ok. Ya, perfecto. Terrible lo que hemos visto, doctor. La verdad, esto da escalofríos. Ahora vamos a pasar a ver una demostración de cómo se realiza, cómo es el procedimiento de una liposucción. Doctor, por favor. El paciente está bajo epidural y sedación. En general no usamos normalmente, tratamos de ser lo más conservadores posibles. Luego vamos a ver el área que vamos a trabajar. Una vez que identificamos el área, hacemos cortes. En el caso que vamos a trabajar el área abdominal, hacemos unos cortes en la región pública y luego hacemos el procedimiento. Si es una liposcultura, donde los volúmenes son por debajo de 4 litros, usamos estas cánulas, donde la presión, de alguna manera, va a ser menor y vamos a dañar menos el tejido y nos va a quedar más regular. Ingresamos de esta manera y ablandamos todo el tejido. Es un procedimiento que a simple vista se ve muy brusco, pero requiere de una técnica o una curva de aprendizaje grande para poder medir, digamos, la densidad o la presión negativa que te puede hacer el tejido graso sobre la cánula. Hay otra forma que se utiliza. En el caso de pacientes que hablamos volúmenes por debajo de 4 litros, utilizamos el sistema y la grasa la podemos descantar acá para colocarla en otro lado, que es la liposcultura. Y luego la liposucción convencional, que ya se hace con una máquina de lipospiración, donde metemos, y acá hablamos de una lipospiración, de grandes volúmenes, como por ejemplo, por encima de 6 u 8 litros, donde acá el interés es sacar la mayor cantidad de tejido graso con la cánula, sacar todo el tejido graso con fines terapéuticos. Entonces, son las dos formas de hacer el procedimiento. Uno es con la máquina de liposucción para grandes volúmenes, porque si lo hacemos en pacientes que no tienen mucho volumen, pueden quedar irregularidades. Perfecto. Vamos a ver, entonces, lo que uno puede obtener. En este caso, tenemos, por ejemplo, mire usted. Es importante ver en este resultado que el sangrado no es mínimo. Esto ha sido un estudio de muchos años, donde se ha dado la solución de Klein, que es una solución que contiene suero, electrolitos y agua, y un vaso constrictor que es epinefrina. Antes las liposucciones eran secas, húmedas, donde el sangrado entre un 50 o un 80%. Hoy en día, con la solución de Klein, el sangrado es más o menos entre un 5 o 8%, por eso que los choques hipovolémicos o las caídas bruscas de hemoglobina ya no se dan hoy en día. Muy bien. Tenemos algunas fotos que pueden indicar buenos o malos procedimientos. Mire usted, sumamente interesante. Acompáñeme, doctor Comitre, por favor. Es una de las principales complicaciones cuando vemos un paciente que no se ha hecho un procedimiento de una forma adecuada, no se ha respetado los planos. Tenemos esto que viene a ser una retracción o una fibrosis por haber manejado diferentes planos. Tenemos otra imagen. Adelante. Pacientes donde se le ofrece hacer solamente la liposucción del tercio inferior y vemos que una liposucción debe ser integral. Es una mala curva de aprendizaje. Acá está hecho la liposucción de la parte baja. La grasa tiene tendencia a formar conglomerados. Por eso que se ven las irregularidades y todo eso. Perfecto. Doctor, tenemos acá los órganos que pudieran ser dañados en este sentido. Por favor, un segundito y vamos a mirar. ¿Es verdad, doctor Comitre, que haciendo un procedimiento uno puede tener lesiones, por ejemplo, del intestino? Claro. Una de las principales complicaciones en un procedimiento de este tipo son las perforaciones. Hemorragia, que es lo primero, y después una septicemia porque se distribuye todo el contenido fecal. Acá me parece rarísimo, pero sí están descritos casos, por ejemplo, de perforación hepática y sin darse cuenta uno podría equivocarse de plano. Va cambiando de planos, va de posición en la mesa, puede trabajar de un lado o de otro lado, al perforar vas a llevarte definitivamente el hígado sin ningún problema. Ya es un sangrado masivo, hemorragia interna. Acá tenemos otro que en este caso son los riñones. También pacientes con adentro-liposucción en la región posterior, sobre todo en la región lumbar y con complicaciones fatales. Complicaciones fatales. Esa es una de las principales digamos factores de muerte en una liposucción. Luego tenemos los choques hipovolémicos y en tercer lugar digamos las infecciones que tienen relación con el aspecto médico. Yo creo que lo importante es que antes que preguntar cuánto cuesta un procedimiento vaya y conozca al médico, vea la experiencia que tiene el médico, vea de qué manera le da seguridad y se da una buena relación médico-paciente y que sea transparente, que le cuente las complicaciones. Una cirugía por más que uno diga riesgo cero no existe. El que le diga que una cirugía no tiene riesgo está equivocado y está mal. Toda cirugía es un riesgo. Entonces primero uno tiene que ver ir al profesional idóneo y luego la parte más importante el anestesiólogo, el quirófano, el manejo posoperatorio que sea una buena clínica con todo eso ver de qué manera este procedimiento va a estar dentro de los rangos permitidos y sobre todo tener altos rangos de seguridad que es lo más importante. Doctor, muchísimas gracias por esta aclaración y la verdad es que nos despedimos del doctor Comitre y nos despedimos también de nuestro público no sin antes acordarles, hacerles recordar por favor. Señora, ahora usted también puede tener el kit de Doctor TV. Solo tiene que estar atento al programa y a la pregunta del día. Luego deberá responderla en nuestro Facebook oficial. La mejor respuesta será la ganadora. Participe, que ya tiene todos los días habrá un ganador. ¡Listo! Hasta luego. Nos vemos acá. Chao.